¡Megafiesta! Mi vida porque te he sido dejándome solito Mi vida porque te he sido dejándome solito No ves que mis ojos lloran por tu amor, voy a morir No ves que mis ojos lloran por tu amor, voy a morir Me hace falta tu cariño, me hace falta tu amor Quiero que regreses pronto a calmar este dolor Quiero besar en tus labios la miel de tu boquita Mira tus lindos ojitos, tú eres la más bonita Pidita, ¿por qué me has abandonado? Únete al sentimiento, Ulises Meira y suya haré producciones ¡Venga fiesta! Tenía miedo a perderte y que no regreses más Quería no ir detenerte, gritar para siempre Pero el amor en mí contra me ha jugado y te fuiste Dejándome abandonar, no de pena voy a morir Me hace falta tu cariño, me hace falta tu amor Quiero que regreses pronto a calmar este dolor Quiero besar en tus labios la miel de tu boquita Mira tus lindos ojitos, tú eres la más bonita Este va a ir, ya estamos avanzando Quiero besar en tus labios la miel de tu boquita Mira tus lindos ojitos, tú eres la más bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.